Vamos con noticia de último minuto porque cuatro sujetos intentando escapar de una fiscalización terminan chocando a otros vehículos, finalmente carabineros tienen que disparar contra el conductor. Los detalles y el desenlace de esta historia junto a Jorge Iturrieta en vivo a esta hora, Jorge. ¿Qué tal Sole? Muy buenas noches. Así es, un control policial que se estaba realizando a eso de las 7 de la tarde en la avenida Santa María a la altura del puente del arzobispo. En ese escenario, al menos cuatro ocupantes de un vehículo de color blanco no hace caso a la detención, a este control vehicular y se produce esta persecución policial que estamos revisando a través de las cámaras de seguridad municipales. Es por ello que los vehículos, las motocicletas de carabineros comienzan a seguir a este vehículo por avenida Santa María en dirección hacia el oriente, cruzan por puente La Concepción y siguen hacia el oriente por avenida Andrés Bello. Al encontrarse con un taco junto aquí al frente al Mall Costaneda Center, es que los vehículos lo atrapan, lo aprisionan y ahí se produce el atropello de uno de los funcionarios policiales cuando estaban intentando controlar a esta persona. Como saldo, hay un delincuente que resultó baleado puesto que los carabineros tuvieron que hacer uso de su armamento. Cuatro personas detenidas, uno de ellos baleado y el carabinero que fue trasladado hacia el hospital de carabineros. Tenemos declaraciones de la policía, miren. Está con un impacto cercano a su hombro izquierdo. Al momento no se encuentra en riesgo vital y está en este momento siendo atendido en recinto hospitalario. Claro, y es por eso que aún existen dos pistas hacia el oriente por avenida Andrés Bello que están cortadas a la espera que llegue personal especializado del 11-9 y la OCAR para poder periciar el vehículo para saber qué es lo que había en el interior. Armamento, droga, todo eso es aún un misterio a la espera del equipo especializado. Bien, Jorge, muchas gracias por la información y muy buenas noches. ¡Gracias!